y mi gente linda cómo estamos bueno como verán hoy estamos aquí desayunando dice la princesa que quería desayunar tacos de chorizo con huevo verdad y bueno ya verán aquí ya tenemos un cafecito unas tortillas calientes y aquí más tortillas y bueno café y la princesa dice que hoy una salsita verde y esa quien la hizo se ve rica no era bueno como verán aquí en la mesa tenemos ya un jardín lo que pasa es que realmente este jardín que está aquí hemos tratado ya de plantarlo en la tierra verdad pero hay que ponerlo en agua así porque de hecho no quieren pegar no sé por qué se marchita más y en la razón mire esta la pusimos en el en tierra en tierra irá contra las dos hasta amarillas son medias esta ya se me está como que muy muy marchita va entonces ésta se me cayó se rompió se enojó está igual que lo que pasa cuando de que los tratamos de poner en la tierra y realmente no quieren quedar y esto ya estaban igual pero mire en agua en agua porque ya estaba quedando bien sea como que le gustó el agua porque estaba bien caída sí muy pero y quedó muy bonita y no es milpa no vaya a que mi país a dar unas flores que colores una moneda estas son más flores blancas y las tengo acá adentro porque afuera hace demasiado frío se congelan se me dañan y todo de por sí yo no era buena para las plantas lo que yo uso son más artificiales que porque se me secan ya que las está burlando de mí y pero miren ahora están dando si la puse esta la puse en tierra pero se me puso bien triste la dejé dos semanas y no 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 pero si queremos mucha agua entonces ahora la puse en este jarón y cuando fui al salve yo me traje este este me costó un dólar y me lo traje para que cuando me regalen flores aquí las iba a poner pero ya veo que un tumor metí la planta porque cuando llegué de ella estaba muy así estaba así más cortada ya colgada dije no voy a ponerle en agua y a ver cuáles son sus resultados y sus resultados excelentes y como verán también ella aquí dice que este toma todo su café está de vainilla y de caramelo y el cierro trigo se llama es muy bueno es realmente sabe bien rico este es el que más le encanta ella el que es bueno mocha mocha como le quieran llamar pero bueno está escrito mucha estamos empezando el día y pues yo aquí está mi cafecito y como verán siempre me deleito con mi quesito así pero pensando que iba a tomar su café con pan pero realmente eso no fue es un pan con este racing con pasas secas y nada más esos son los bocados que sabía en tala princesa taco con chorizo y huevo bueno como bueno chorizo como nutritivo chorizo con el huevo con chorizo un cafecito y con una buena compañía claro y una buena una buena salsita rica y no piensen que esto es un reguero esto es el lujo que uno se puede dar con plantas naturales comiendo en casa porque si o sea son naturales miren la salsa la salsa va donde tiene que ir el café donde tiene que ir mis plantas no están donde tienen que ir por el frío y que las estoy aquí como poniendo aquí son muy bonitas a mí me encanta me encanta todo lo natural o verde me encanta como verán andamos por aquí por cap city miren nada más vinieron por aquí a comprar más como siempre pues ya ven que la princesa no deja de comprar jajaja y bueno como verán este mall está súper grande hay aquí mira stop shop de vegetales barbeque 5 below AMC y bueno hay de todo payless, Verizon, mira aquí hay de todo easy pickings, full locker, bueno que se entiende y pues bueno está parada la lena y vamos a entrar por aquí vamos a ver qué están comprando ok como verán aquí hay de todo mire easy pickings y pues bueno vamos a buscar dónde está la princesa si usted quiere aquí encuentra de todo mire está muy bonito mire esta clase de chancas aquí no pues aquí estos son quién sabe cómo se llamarán calcetes y pues bueno aquí ya armando otra vez armándose otra vez bueno bueno parte del hobby dice pero esto no lo dejan de gastar y qué fue lo que este compraron allá no se fueron varsin pero pero de plenamente se deleitaron comprando mucho porque ya que me tardé un tiempo y estos sueños me había agarrado a mí como que eso me me ayuda a despejar un poquito para que voy a cómo se llama hacer tesoros aquí no si exactamente hay que hacerlo en las tiendas usted también piensa lo mismo bueno ahí está ya saben cuáles son los los hobbies de la princesa aquí como verán miras en unas pizzas parias como que y grandísima verdad y como verán pues el precio no está caro y buenas que están porque están a un tamaño familiar el mundo como como dice que es o sea que estos mexicanos casi son ya son los dueños de esta pizzería porque yo desde que los conozco cuantos años tienen aquí ya 40 años 40 años aquí no no digo ustedes 20 20 40 si nacimos de una vez como verán miras están están buenos a ver como como dices no inviten ustedes de cuál es la dirección aquí la ubicación aunque ya sabes 772 de castor hill aquí en pizzas italianas bueno hay de muchas clases pero son un tamaño familiar me hay buenas y bien sabrosas y que aquí se las dan como usted quiere miren qué tamaño y aquí hay le ponen de todo pero no está dicha bueno de lo que quiere bueno ya saben por aquí vengan miren nada más el tamaño de pizzas aquí y esto que precio tiene 40 dólares 48 con queso pero ya saben buenísima y mira aquí mira como se ve con el peronio suficiente no que andamos aquí con lagrimeses bueno pues ya saben aquí tienen que venir con estos mexicanos paisanos que cocinan de lo mejor ok pues como verán la princesa como siempre ahí comiendo ajá deleitándose a ver con su pizza de pepe peroni ya saben aquí en este lugar venden muy ricas las pizzas venden miren los este pancitos con ajo y aquí como ven no pueden contener el hambre tan rápido por el rico olor y los ricos paris son mmm mmm con queso y everything miren eso miren eso entonces aquí como les digo las pizzas están muy ricas muy sabrosas y así bien cronch hoy si me la he pasado tragando todo el día el día bueno pues ya saben ahí está el lugarcito también ahí está la dirección quieren ir después de pasar los chamacos son muy amables y nos venimos aquí porque queremos comer aquí en casa estaba muy lleno a veces que hay que hacer fila y si es que no hay lugar pues si quiere comer sentado pues venden a su casa se las ponen en una en una caja bien y muy llegan exactamente bien como les digo son súper ricas y bueno como siempre esperemos que les guste el video pues les sirva de algo a donde andamos y pues ya saben quieren ir a comer ahí pues solamente lleguen de verdad los invitamos a suscribirse comenten compartan activen la campanita de notificaciones denos un like y pero vamos para la próxima y como siempre hagan al bien sin mirar a quien hasta pronto